Institución Universitaria CEIPA, educación diferente. Un cordial saludo para los estudiantes de la especialización en el núcleo de Estrategia Competitiva Global. Quisiera hacer una pequeña recapitulación sobre lo que significa este núcleo y particularmente las actividades que vamos a realizar a partir de esta segunda semana. El núcleo básicamente se centra en la reflexión sobre una categoría que tiene tres componentes, qué es estrategia, en qué consiste la competitividad y lo que podrían denominar la ventaja competitiva de las empresas, los países, los territorios y el contexto global en el que se desarrolla esta vida estratégica competitiva de las organizaciones. Por eso en la primera semana les he pedido un ensayo para reflexionar un poco el concepto a partir de lo que algunos autores han escrito al respecto. Particularmente me interesaba mucho, como lo planteaba el autor Hammer, que pensáramos en el tema de la innovación como un elemento central de la competitividad. Y quería hacer ese énfasis porque realmente tal vez es la piedra angular, pero a la vez el eslabón más débil de lo que son las estrategias de muchas de las empresas aquí en Colombia. A partir de esta segunda semana vamos a entrar en una dinámica de evaluación diferente. Ya hicimos además el chat en el cual nos preguntábamos por qué Colombia no es competitiva en materia de innovación, no es competitiva con valor agregado, porque Colombia es un exportador de materias primas, somos altamente dependientes de las exportaciones de los hidrocarburos. Entonces esta semana vamos a ir avanzando y quiero que reflexionemos en la segunda semana las experiencias de algunas empresas de aquellos países que estamos denominando mercados emergentes. O por qué empresas brasileñas, chinas, coreanas, taiwanesas, se están convirtiendo exitosas en los mercados mundiales. Entonces, teniendo en cuenta qué es competitividad, qué marca la competitividad, qué marca la estrategia competitiva de las organizaciones, quiero que reflexionemos algunas experiencias. Por eso les he sugerido que reflexionemos a partir del libro de Antoine van Agmael, El siglo de los mercados emergentes, documento en el cual se analizan 25 empresas. Les pido que tomen un par de estas y que miremos cuáles son los elementos fundamentales que explican el éxito de estas empresas en términos estratégicos. Creo que lo que nos puede enseñar Embraer o Concha y Toro en América Latina, lo que nos puede enseñar LG, Samsung, Lenovo en el este asiático, seguramente puede ser muy interesante para reflexionar nuestro desempeño como gerentes de organizaciones. Vamos a acompañar en la semana con el chat sobre la MIPIME y la competitividad de la MIPIME. Si pueden haber muchas estrategias sobre competitivas, si algunas empresas se especializan por innovación, por diferenciación, algunas lo hacen por costo, pueden haber algunas otras estrategias, aunque Porte plantea básicamente tres estrategias genéricas más no únicas. La pregunta es, bueno, y la MIPIME, ¿cómo la MIPIME realmente puede competir? La tercera semana vamos a hacer un ejercicio muy interesante y es tratar de reflexionar algunos sectores que son referentes a nivel mundial, pero recurriendo a la reflexión, la relación entre la empresa y la industria. O sea, no es lo mismo ser competitivo en una industria altamente concentrada, muy monopolizada, que lo que pudiera ser una industria o sector de competencia perfecta. Entonces, miraremos algunos casos y trataremos de analizar la competitividad de las organizaciones a partir de tres metodologías o matrices de análisis que nos permiten entender la participación de las empresas en sus diferentes industrias. Nos vamos a apoyar en la matriz de McKinsey, en la matriz del Poston Consulting Group y en la matriz de Ansoff. La idea es que con estas matrices podamos entender cómo se analiza una empresa y su competitividad, su permanencia en el mercado a partir del reconocimiento de la industria en la que está involucrada. En la cuarta semana, pues, haremos el debate. Yo espero que en ese debate podamos reflexionar todo el ejercicio tanto teórico como aplicado que hemos desarrollado a lo largo de las tres semanas previas y en el examen final hagamos un ejercicio básicamente aplicado. O sea, tratemos de reflexionar estas variables, estas categorías que hemos estudiado, pero aplicadas a una empresa y a un sector que ustedes conozcan y del cual tengan un interés muy especial. Es en esencia lo que espero que sigamos desarrollando a lo largo de las tres semanas que nos faltan de nuestro núcleo y espero que estas ideas generales, directrices que les estoy dando en este corto video nos permitan canalizar bien y comprender la sistematicidad de las actividades que estamos desarrollando desde la primera semana hasta llegar al examen final. ¡Feliz día! Institución Universitaria CEIPA Educación Diferente Estudio